Que el Señor los bendiga, todas estas alabanzas son para el poderoso de Israel, déjanos tu like y si eres seguidor de Jesucristo, síguenos hasta que suena la trompeta en el canal, amén. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús, traemos otra alabanza hoy que se titula, hay momentos, esta le he tocado en el canal las cuantas veces, pero vamos a seguir adelante. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, Jesús, bendito Salvador. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Y hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Oh sí, Señor, yo te agradezco, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.